Estimado estudiante, el día de hoy vamos a desarrollar un problema de estática de fluidos. Iniciemos leyendo el enunciado. Para el manómetro diferencial compuesto de la figura, calcule la diferencia de presiones entre A y B. Bien, vamos a proceder con el desarrollo del ejercicio. En este caso, el ejercicio menciona que tenemos un manómetro diferencial y que me piden básicamente encontrar la diferencia de presiones entre el punto A y el punto B. Un paso muy importante que tenemos que dar para encontrar esa solución es determinar en este manómetro diferencial qué puntos tienen igual presión. Esto es muy esencial para encontrar la solución. Observen lo siguiente. Este punto de acá al cual le llamo X y este de aquí al cual le voy a llamar Y, tienen la misma presión. Observen, están al mismo nivel, los dos están en mercurio y además existe un camino que me lleve desde X hacia Y sin salir del líquido que en este caso es mercurio. Otra pareja de puntos de igual presión podría ser el punto que está acá y este de aquí, al cual le llamamos R y aquí S. Están al mismo nivel, los dos están en agua y además hay un camino de R hacia S. Otra pareja de puntos de igual presión es el punto que está aquí y este de acá, al cual le vamos a llamar punto B doble y aquí punto T. También están a la misma presión, los dos están en mercurio y existe un camino que me lleve de B doble hacia T. Vamos a proceder a determinar la ecuación que me ayude a encontrar la solución del ejercicio. Observen lo siguiente. Aquí tenemos el punto B. Si me desplazo hacia el lado derecho, básicamente la presión no cambia porque estamos al mismo nivel. Eso quiere decir que si aquí existe una presión B, aquí básicamente es o tiene la misma presión. A partir de acá, vamos a ir hacia abajo. ¿Hasta dónde? Hasta X específicamente. De X salto a Y, ya que tienen la misma presión. De Y subiría hasta el punto R. De R salto a S. De S bajo hasta B doble para luego saltar a T. Y de T, sencillamente subo a este punto que, como ustedes observan, tiene la misma presión que el punto A, ya que está al mismo nivel. Es así como nosotros vamos a ir planteando la ecuación. Recuerda que si nosotros nos movemos hacia abajo, la presión va incrementándose. Y si vamos hacia arriba, la presión tiene que disminuir. Y ahí le corresponde un signo negativo. Escribimos la ecuación. Empezamos. Punto B. Es decir, presión que existe en el punto B. Luego vamos a tener 6 pulgadas. ¿En qué líquido? En agua. Recuerda que la presión manométrica es densidad, gravedad, profundidad. Pero la densidad por gravedad es peso específico. Entonces, vamos a escribir lo siguiente. Más, ya que estamos yendo hacia abajo y por lo tanto la presión aumenta. Peso específico del agua, ya que el líquido obviamente es agua, por 6 pulgadas. Voy a utilizar esta anotación. 6 pulgadas. Luego, tenemos 6 pulgadas más, pero ahora sobre mercurio. Ah, entonces voy a agregar acá más porque seguimos yendo hacia abajo. Peso específico del mercurio por 6 pulgadas nuevamente. Ya estamos en el punto X. De X salto a Y y de Y voy a ir hasta el punto R. Ah, en este caso vamos en dirección contraria, hacia arriba. Entonces, tiene que ser acá con signo menos porque se supone que la presión tiene que disminuir. Sería peso específico en qué líquido estamos moviéndonos. Ah, en este líquido azul que es agua. Entonces voy a colocar peso específico del agua. ¿Cuánto es el H en este caso? El H que está ascendiendo es 10 pulgadas. Vamos a colocar por acá 10 pulgadas. Luego, como ya llegamos a R, salto sin ningún problema a S. Y de S tenemos que irnos hacia el punto B doble. Bajando. Por lo tanto, tenemos que sumar. ¿Peso específico de qué líquido? En este caso el líquido rojo que es mercurio. Entonces, peso específico del mercurio. ¿Cuánto es lo que desciende? 8 pulgadas. Voy a colocar acá 8 pulgadas. Luego, una vez que estamos en B doble, saltamos hacia T y de T vamos hacia el punto A. Pero para esto tenemos que ir hacia arriba. Entonces voy a colocar acá menos peso específico. En este caso, ¿de qué líquido es? Es aceite. Entonces vamos a escribir acá. Peso específico del aceite. ¿Cuánto es lo que está ascendiendo? 6 pulgadas. Vamos a colocar acá 6 pulgadas. Todo esto me ha llevado a estar al final en el punto A. Por lo tanto, toda esta ecuación que he escrito lo puedo colocar acá como presión en el punto A. Ahora, lo que podemos hacer es reducir las distintas presiones manométricas que tenemos. Por ejemplo, aquí tenemos 8 pulgadas de mercurio y aquí tenemos 6 pulgadas de mercurio. Por otro lado, tenemos menos 4, menos 10 pulgadas de agua y 6 pulgadas de agua. Lo podemos reducir la expresión. Partiendo con el mercurio, 8 y 6, tenemos acá 14 pulgadas de mercurio. Luego, menos 10 y 6, tenemos menos 4 pulgadas de agua. Y para el caso del aceite, tenemos sencillamente menos 6 pulgadas de aceite. Esta presión B pasa a restar al otro lado, por lo que me va a quedar presión A menos presión B. Aprovechando el SG del mercurio, que es 1354, y el SG del aceite, que es 090, podemos llevar estos pesos específicos a agua para que al final sea factorizable. Vamos a reemplazar. Sería 14 pulgadas. Este peso específico del mercurio sería el SG del mercurio, que es 13,54, por el peso específico del agua. Menos, aquí ya no es necesario porque ya es agua, 4 pulgadas de peso específico del agua, menos 6 por el peso específico del aceite, que vamos a utilizar su SG, 0,90 por el peso específico del agua. Igual a la diferencia de presiones. La diferencia de presiones. Aquí, como ustedes observan, es factorizable el peso específico del agua. Lo factorizamos, entonces. Peso específico del agua sería acá 14 pulgadas por 13,54 menos 4 pulgadas menos 6 pulgadas por 0,9. Igual a la diferencia de presiones. En este caso, cuando ejecuto lo que está dentro del corchete, nos va a dar un valor que necesariamente va a estar en pulgadas, porque son las unidades que he puesto en el interior. Todo este resultado me va a dar 180,2 pulgadas. 180,2 pulgadas. Ah, pero ¿cuánto vale el peso específico del agua? En este caso, tratándose de que son unidades inglesas, el peso específico del agua es 62,4 libras entre pie cúbico. Pero no es conveniente reemplazar acá o colocar pie cúbico, puesto que arriba tenemos pulgadas. Sería bueno que ese pie cúbico que está acá se convierta en pulgadas cúbicas. Y justamente un pie cúbico, un pie cúbico es 1728 pulgadas cúbicas. Esto lo podemos encontrar en una tabla de conversión. Todo esto, todo esto es igual nuevamente a la diferencia de, a la diferencia de presiones. Si ustedes se percatan, esta pulgada que está en la parte superior, elimina a una de las tres que están acá. Por lo tanto, aquí me va a quedar solamente pulgadas cuadradas. Si hacemos el cálculo directo de esto de aquí, 62,4 por 180,2 entre 1728, tenemos un resultado de la diferencia de presiones igual a 6,51 PSI. Ahora, ¿por qué PSI? Porque justamente me está quedando libras sobre pulgadas cuadradas. Y eso es justamente PSI. Muy bien jóvenes, entonces, la diferencia de presiones que existe entre el punto A y el punto B, viene a ser 6,51 PSI. Espero que me hayan entendido. Nos vemos en un próximo video. Gracias. Gracias.